Una veintena de pequeños estudiantes de la institución educativa Llanogrande en la vereda Peñas de Girón no cabían de la dicha, la emoción y la sorpresa al encontrarse con este mundo lleno de magia, fantasía y fascinación. Con sus crispetas y sus refrescos los niños se sentaron cómodamente y se dispusieron a deleitarse con las imágenes y la imaginación del séptimo arte. Muy felices porque nunca había venido al cine y muy contentos con esta oportunidad. Bien, divertido y chévere. Una gran oportunidad porque nunca había venido. Bien, divertido. Mi primera vez. Y es que no solo la visita al moderno escenario le genera un contexto diferente, sino el contacto con el cine les abre las puertas a un mundo globalizado y les proporciona enriquecimiento intelectual y un acercamiento al arte. Para su formación, para que ellos enriquezcan su conocimiento, su vocabulario y adquieran mucho más vocabulario. Es una forma de compartir los niños y mirar las perspectivas que hay del cine y la cultura que representa para ellos. Miles de niños han desfilado por las salas de Cine Colombia en el Centro Comercial Cacique y se han contagiado de un ambiente sano, enriquecedor y mágico alrededor de la pantalla grande.